¿Qué pasa comunicadores? ¿Cómo estamos gente? Espero que estéis súper bien, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de una Astroneer Estamos de vuelta con este juegazo que estamos grabando, esta serie que veo que os está gustando bastante Estáis bastante enganchados y yo pues bastante más aún Así que nos vamos a seguir hoy, la idea sería ya empezar con el tema de los gases, ¿vale? Empezar con el tema de los gases en otro planeta, ¿vale? Concretamente en Aatrox si se puede, ¿vale? Ese es un planeta difícil, pero bueno, oye, vamos a intentarlo y a ver si puedes conseguir un poco de azufre, puede ser Bueno, varios gases, en fin, ahora veremos Bueno, pues esto se está investigando aquí a todo trapo, ¿vale? Tenemos aquí, ahora en cuanto salga esto, que dará ya poco, metemos el otro Astroneo que hay por aquí Que tenemos ya dos, tenemos tres más Astroneo para investigar Astroneo son 1000 bytes, gente, por si no recordáis, es una maldita pasada Entonces he hecho, bueno, tengo 5000 bytes acumulados y además he aprendido más cosas ¿Vale? Como veis, he hecho el condensador atmosférico Tengo, bueno, bastante hidrógeno, bastante nitrógeno De hecho vamos a sacar un poco más de nitrógeno, puede ser, sí, nitrógeno Que es lo que utiliza de combustible, el motor de gas es nuevo Vale, entonces, ahora la idea sería Hacer, bueno, conseguir la plataforma de comercio, ¿vale? Pero para ellos hace falta chips EXO, ¿vale? Chips EXO se consiguen o bien farmeándolos por ahí por el mundo Que están perdidos, que es muy raro encontrarlos O bien comerciando Pero claro, para comercio hace falta la plataforma de comercio O bien explotando estas cajas, ¿vale? Que se llaman caché de EXO Que aquí dentro puede ser que hayan chips Bueno, puede ser no, hay de uno a tres o así No sé, algo así leído por internet, ¿vale? Entonces la idea es explotarlos ¿Cómo se explotan? Con explosivos ¿Qué piden los explosivos? Pues piden esto ¿Qué se hacen aquí? ¿Puede ser? Piden, eh... A ver Era dinamita aquí Polvos explosivos Polvos explosivos se hacen aquí en el laboratorio de química Y se necesita... Se necesita carbono, carbono y azufre Carbono tenemos Vaya, porque es muy fácil de hacer El carbono es el orgánico quemado, ¿vale? Entonces el azufre Aquí viene donde lo matan Porque el azufre se consigue En este planeta, creo A ver, se puede conseguir En Calidor ¿Vale? Y también se puede conseguir En... En Atrox Lo bueno de Atrox Es que si nos plantamos ahí una buena base Para coger gases Podemos coger, aparte de azul Podemos coger helio y metano ¿Vale? Entonces lo malo es que la energía está muy baja Y es un poco mierda, ¿sabes? Entonces, claro La idea sería ir o a Atrox O... Eh... Lo que hemos dicho antes Que era... ¿Cuál era antes? No me acuerdo O... Lo que era azufre Vale, me he perdido Algon Me cago Lo he dicho antes y ya no me acuerdo Vale Calidor A ver Aquí lo bueno Que el sol Es muy alto Y se puede conseguir Muy buena Energía Por el sol Pero claro Hidrógeno Hidrógeno tengo yo Ah, no Ah, sí Hidrógeno tengo yo Entonces, claro Me sale rentable ir solamente por uno Oh Batería de reserva Tengo una... Ostras, tengo misión nueva A ver A ver cómo va la misión esta Recompensa Batería de reserva Me da un esquema de un divisor Ah, mira Pues así no tengo que aprender Y 500 bytes Pues mira, oye Ni tan mal Y qué más hay para aprender A vueltas con el litio Consigue litio 0 de 3 Me da 1000 bytes Pero si ya tengo... Eh... Litio, ¿no? Tengo litio Quiero conseguirlo de nuevo otra vez ¿Dónde está el litio? Aquí arriba Vale O sea, en serio A ver A ver si poniéndomelo en la mochila Espérate Ahora os cuento para qué tengo todo esto en el... En el inventario ¿Vale? Vale A ver Uno Dos Y tres Ah, pues no cuenta, no No cuenta Como que lo cojo Cago en todo Tendré que ir a por... A por más litio, supongo Vale, gente Os cuento La idea era ir a un planeta, ¿vale? Entonces tengo ya la nave cargada Con lo que tengo que llevar Me iba a un panel solar mediano Eh... Varios generadores pequeños ¿Vale? Por si de energía vamos justos Eh... Me iba a una turbina pequeña Almacenamiento mediano también ¿Vale? Para meter materiales y demás Eh... Y que más Un poco de anclajes Por si acaso ¿Vale? Lo que no sé cómo irá de energía allí Pero... Pero bueno Espero ir más o menos bien Llevamos Condensador atmosférico Y plataforma grande No sé si ahora falta algo más Porque claro De energía Vamos un poco mal Habría que hacer el RTG RTG es para... Es un generador de energía infinita O sea No hace falta ni carbono Ni ningún tipo de materia Para que funcione Entonces en principio A ver Claro Tenemos un generador pequeño Es que esto produce dos unidades Más dos Más dos Son seis Más el este de viento Y el solar mediano Hombre Pues no sé qué hacer La verdad Eh... Bueno Es que la mediana No sé si se puede guardar En mi inventario O qué ¿Dónde están las medianas? Las tengo arriba Creo No tengo abajo ninguna Las tengo arriba Mira Esto ya se ha acabado Voy a investigar otra vez Es una pasada Porque mirad Da mil bytes Cada estronio Es una locura Eso está más chetado Chetadísimo Ah y como veis Hice otra cámara de investigación ¿Vale? Para investigar cuatro cosas Al mismo tiempo Para que me dé más bytes Pues ya no Ya vamos a ganar Otros cuatro mil bytes De vuelve Mira como se ve El planeta desde aquí arriba Es una locura Vale Entonces A ver si Si se puede hacer Esto lo dejamos aquí Ah No me la puedo llevar Aquí en mi inventario Mierda tú Bueno No pasa nada Me llevo este Y ya está Porque claro ¿Cómo está el tema del sol En Atrox? A ver Planetas Vamos a ver Atrox está al final Sol bajo Y viento bajo Uff Claro Yo creo que es mejor llevar Uno de Panes solar mediano Y una de viento Por si acaso ¿No? Es que no sé Pues que Que costaba Hacer una turbina De viento mediana A ver Voy a mirar Que costaba tú Porque si eso Lo hago en un momento Vale Pues necesitamos Cerámica Y aluminio Para hacer la turbina Mediana Creo que tenemos Ambas cosas Aluminio Y cerámica Esta mochila llena Es verdad Me ha acordado Uno Voy a dejar Estos elementos aquí Y esto aquí Y ahora lo cogemos Vale Cerámica A ver Para mí Y el aluminio Se ha caído Ah, me está aquí Aluminio Vale Vamos a hacer La turbina mediana Vale Me iba a ir una baliza Lo que pasa Que no tengo ya Más espacio Para llevar cosas Vale Hacemos una turbina Aólica mediana Y nos vamos Para el planeta Vale Estamos ya Con el combustible 100% Tenemos oxigenador Tenemos también El condensador Y la plataforma grande En principio Con esto Más la energía Que llevamos Debería De servir ya Así Vamos a irnos A Aatrox A ver si logramos Pillar un poco De azufre Y si nos dan energía Pillaré más cositas También Vale Estamos frente a Aatrox Y no sé dónde Aterrizar Bien Bien La verdad ¿Eso qué es? Ah Otro Monolito De estos De Que se pone Activar ¿No? Con luz Y demás Vale Pues no sé dónde ir La verdad Vamos a ir Yo qué sé Es que aquí Con la montaña Hombre Igual Con la montaña A ver Puede haber algún Algún material raro Vamos a la montaña esa La parte Esta aquí Rara Uy Veo algo ahí Que eso ahí No me gusta mucho Eh Uy Espérate tú Vamos a quitar esto Esto seguro Que me ataca Hola Qué pasada ¿No? ¿Qué es eso verde? ¿Son plantas? ¿O son materiales? Lol Qué raro todo ¿No? Esto se puede investigar Semilla de scupiflor Elegante Mutante Una muestra 242 bytes Lol Vale Vamos a poner un poco De anclajes Más o menos Así Vale De energía ¿Cómo vamos? Vale Bueno Vamos a empezar A desplegar un poco Todo esto Ah Lo que se me ha olvidado hacer Es el empaquetador Para llevarme de vuelta El condensador atmosférico Bueno No pasa nada Vamos a poner La plataforma Esta aquí Primero Vale Plataforma B Ok La vamos a poner En una superficie Más o menos Plana O que esté Más o menos bien O si no Espérate tú Voy a hacer Voy a hacer yo La de esta plana Porque si no Al final aquí A ver Espérate A ver Así Ahora sí Perfecto Ahora ya sí Que está plano Lo que pasa Que no tenemos Mucho esto Pero no pasa nada Vale Lo vamos a poner así Aunque esté un poco torcido Pero no pasa nada Mientras funcione Vale Abrimos condensador atmosférico Vamos a poner así Entonces Que más Vamos a poner Almacenamiento mediano De momento Nada No Si Vamos a abrirlo también de paso O sea Ahora no pasa nada Generador pequeño Turbina viento mediana Vale Turbina viento No Para eso era mediano Vale Ok Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Para eso ahora aquí No sé cómo está La energía esto Pero vamos a empezar A hacer ya Vamos a hacer azufre Vale No sé Cuánto rápido Va a hacer esto Yo creo que va a tardar Bastante Whatsapp Se ha parado Me cago en todo Se ha parado No pasa nada Tengo aquí generadores Ay Este es el recipiente Vale Un generador Y otro generador Tengo dos generadores O sea que esto Tiene que hacer algo Yo que sé Se ha girado un poco así Lo enchufamos Lo enchufamos Necesito orgánico Para que esto tire A ver ¿Qué pasa? O sea ¿Es retrasado o qué? Ahora Vale Ok Entonces He traído esto Aquí para nada Así que A ver Tiene pinta De que habrá más Aire Que luz Pero bueno Vamos a poner aquí La turbina esta La enganchamos ¿Qué ha sido eso? Ha petado algo ¿No? Lol Cosa más rara Vale Unimos esto A ver si esto empieza a girar Eso también O esto se abre O yo que sé O es que no sé Si aquí hay sol o qué Pero bueno ¿Qué más? Hemos traído Anclajes Y recipiente Vale Vamos a por Orgánico Y si quiero hacer yo más ¿Cómo se llama? Más general pequeño Me hace falta Compuesto Vale Compuesto Y orgánico Gente Tenemos que ir Así que vamos ¿Qué es esto? Ah Esto es orgánico Ok Bien 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 Orgánico A menos en orgánico Hay bastante Por lo que veo Orgánico Orgánico Ok Más orgánico Quiero Aún Y compuesto También tenemos que conseguir O sea Que compuesto Ha sido complicado No sé dónde hay La verdad No voy a engañar A ver Más compuesto Vale Ya está O sea Orgánico Perdón Vale Eh Solo he pillado Dos de orgánico No puede ser No puede ser Solamente dos Bueno Una Dos Energía tiene el mínimo O sea Que esto va a tardar un montón Un montonazo Montonazo Pero bueno Vamos a por más orgánico Que esto se va a agotar Ya Ya mismo se va a agotar Buah Es que hasta Mira la energía Me cuesta Esto se lo voy a desactivar Para que gaste menos energía Aún ¿Sabes? Vale ¿Cómo va esto? Tiene energía Una mierda Tiene energía Es que no sé aquí Cuando Cuando hay Sol Y esas cosas ¿Esto qué? Eso se me pinta De 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 matarme ¿No? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Tengo que conseguir Compuesto Para hacer más generadores Pequeños Y más Orgánicos Sea como sea Ah que me dispara Ostras Que peta esa mierda ¿Dul? ¿Semilla? ¿Esto qué es? Ojeto de investigación Buah Esto tiene pinta De dar un montón de bases ¿No? Pero No tengo espacio Para llegarme Buah Esto está lleno De cosas raras ¿No? De A ver Esto también me tira Cosas ¿No? Ostras Ya a ver si me tira Esto lo matamos Que no me fío un pelo ¿Qué es esto gente? ¿Esto es cuarzo? Ah Arcilla No a ver Arcilla no quiere para nada Arcilla Caca Vamos a hacer aquí más Vamos a pillar compuesto A saco A full Compuesto Compuesto Más compuesto Más compuesto Vale Vamos a hacer Generador pequeño Vale Otro generador pequeño Un lote de anclajes Vale Para tener Por si acaso Anclajes Son estos anclajes Aquí anclajes Y yo creo que con estos dos Conegadores Más lo que tenemos ahí Yo creo que es suficiente Creo No sé Digo yo Vamos a hacer otro generador pequeño Tres generadores Vale Vamos a pillar ahora Full de De orgánico Puedo pillar Tres de orgánico más De hecho Mira los anclajes Los voy a poner aquí Así los gasto ¿Sabes? Y esto voy a investigar Buah Doscientos y pico Baet ¿Sabes? Una locura esto Vale Ya está Ya me he gastado Bueno Voy a Alargar esto Por aquí Vale Ya está Albo pillar Cuatro de orgánico Pues vamos allá Vamos a pillar Mientras más se aleja De la base Mejor Vale Uno Me encanta pillar Organico Es una pasada Esto parece Yo que sé No Que no quiero Esta mierda Eh Eh Oh Que tira gas Esa mierda Esta pues Peguoso este planeta Tiene un poco Aquí De todo Vale Más Orgánico Cuanto Cuanto vamos Vale Faltan Dos más Orgánico Dos más Y volvemos Mientras la máquina Irá pillando Azufre Digo yo Lo malo va a ser Volver Que no sé Cómo voy a guardar La máquina Pero bueno La máquina Si o si Me la traigo Lo demás Lo guardo Me da igual Pero la máquina Me la llevo Conmigo mismo Cómo voy Vale Ya está Ya estoy Lleno Volvemos a la base Vamos a poner Los generadores A ver cómo va Esto de A ver Azufre A ver cómo va Cómo va Eh pues ya está Tú mira Ah no Aún falta Ah no ya está Ya está Vale Azufre Vamos a pillar Otro más de azufre Vale Vamos a meter aquí Ostras Espérate tú Que la he liado Me cago Espérate Vamos a ver Metemos Pero qué pasa aquí O sea Qué 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 está pasando aquí Hola A ver Generador pequeño Voy a girar un poco Vale Esto enchufamos aquí Pero qué pasa De verdad Pero es que Ahora A ver esto Lo giramos Así Lo enchufamos Aquí Esto me lo quedo yo Vamos a meter Otro más aquí Tierra y tierra Tú Este tierra Lo pongo aquí Vale Tengo aquí Que tengo Un generador pequeño Lo ponemos ahí también Vale Esto está azul Haciéndose Chavales Lo que pasa es que hace falta Más energía aún Pero mucha más Es que esto produce Muy poco Pero muy Muy poco Encima la turbina esta No gira ni para atrás No gira nada Porque si esto Lo tiro yo Para arriba Mientras más arriba Ostras Me he liado Mientras más arriba En principio Más aire ¿No? Y más sol Digo yo Ah lo que pasa Es que me falta Ah no No hay falta Extensores En verdad Porque Claro Claro En verdad No hay falta Porque si no Está conectada La base Pues da igual Ahora vamos a aplanar Esto ¿Qué pasa ahora? Aplanamos esto Bien así Vale Ostras tú Que me caigo Que me caigo Vamos a A ver Coge el cacharro entero Le cuesta subir Mira Se va haciendo el azufre Y todo Así Qué gracioso Vale Mío el azufre Y vas a hacerte Otro más de azufre Ahora vamos a meter La turbina aquí Vale Que la turbina Uy el cable está un poco raro El cable está un poco Trambólico Chavales No pasa nada Metemos Tierra no Generador pequeño A ver Es que de verdad Estas cosas Vale Chupamos aquí Otro generador En verdad Da igual que Que lleguen abajo No Sabes Es indiferente En verdad Y que estén un poco torcidos También me da igual Sinceramente Mientras hagan Luego A ver A ver hijo mío Vamos a ver Me cago Pero vamos a ver Estoy andando a la V Para girar ¿Por qué no se gira Ahora? Un poco más Vale No he llegado Genial Hola Hola De verdad A veces A veces pienso que este juego Está Para retrasados Vale Te asfixias O sea Es que me asfixio Es verdad Es verdad Me asfixio Uff No tengo anclajes Ah si si que tengo Vale Ah tengo otro Generador encima Que bien Me cago En serio En serio Pero Vale Venga Para arriba Para arriba Vale Ya está Esto sigue haciéndose A full Lo que energía Hay muy poca La verdad Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a poner más Otro generador más aquí Tengo Dos generadores más Tengo que pillar A full De compuesto Giramos Enganchamos Giramos Este generador Aquí también Vale Es que siempre está giroso Vale Ok Tengo tierra Vale Esto lo dejamos aquí Azufre Me lo llevo Como va el azufre este Bueno Queda un montón Parece que hay más aire Que sol Pero bueno De vez en cuando El cacharro este se abre Así que Ni tan mal Vamos a por un poco De lo canico Es que aquí en verdad Suela hay muy poco Hay más Más viento Que otra cosa En verdad Pero bueno Vamos a pillar Hierba por allí Que por aquí Ve bastante Vamos a pillar un montón De orgánico Pero un montonazo Me voy a llenar entero Ponemos los orgánicos Aquí Para que produzca Esto más energía Ahora sí que hay energía Chavales Ahora sí Ahora sí Vale Bien Bien Haciéndose Gente Como va esto El azufre va a tope ¿Dónde está el azufre Que yo he hecho? Había uno Más hecho ¿No? Se ha hecho uno Ah no Este está a medias Vale Vale Pues Ahí Dale 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 Vaya mierda No gira Nada esto No puedo hacer yo Otra cosa Otra más Otra turbina pequeña Necesito cerámica Esto se Ah mierda Se hace con la arcilla Es verdad Y hay que quemar la arcilla Y no tengo para quemarla Tengo en casa Pero aquí no Bueno Pues nada Tiraremos con esto Gente Yo creo que con dos de azufre Vamos bien ¿No? A ver Esto me lo quedo Y vamos a hacer Helio Vamos a hacer helio Gente También Que helio pide poco No es necesario tanto Así que mira Genial ¿Sabes? Como va el combustible Uy se está acabando ya Es que encima Hay súper poca vegetación Para coger Es enorme esto Y es todo súper oscuro No me gusta nada El planeta de este Lo odio Mira el planeta Como se mueve arriba Mira como se va a parar Para arriba Mira los planetas Ese silba Silba y de solo ¿Habéis visto? Y este no sé cuál es Ahí, ahí La turbina La turbina Ahí, ahí Venga Dale, dale Dale, dale Vamos A ver Azufre Tierra Bueno A ver si conseguimos Haremos un par De helio Y volvemos Para casa Vale pues Estamos ya En la base Tenemos aquí De todo Tenemos Azufre Tres azufres Hace Dos Uno Dos Seis de hidrógeno ¿No? Hidrógeno Uno de metano Dos de helio Vamos Tenemos de todo Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Era los polos explosivos Vale Que están aquí Se hace con azufre Vamos a coger Uno azufre Que era el naranja Este Y carbono Y carbono Vale Dos de carbono Que carbono Creo que tenía por aquí O si no tengo la hora Un momento Es simplemente quemar Orgánico Y ya está Vamos Tengo que quemar orgánico Vale Voy a por plantitas Y por aquí hay Plantitas Vale Lo quemamos aquí todo Y este en principio Se convertirá En carbono ¿Ves? Se está quemando ahí Pues quema bastante rápido Creo que mientras más energía Tiene la base Más Más quema Y aquí tengo un par de balizas Que me las llevaré a algún planeta Cuando me hagan falta Marcar algo Si carbono Vale Ok Uno de carbono Y falta uno más Y ahora hemos ido a los polos explosivos Para poder detonar Esta caja Que esta caja Si no me equivoco Contiene de uno A tres o cuatro chips Exo Vale Los chips exos Son necesarios Para construir Algunas cosas Como por ejemplo La plataforma de comercio ¿Vale? Que me hace falta eso Y a partir de plataforma de comercio Se puede comerciar Para conseguir más chips O sea que Primeramente Es desbloquear Y hacer la plataforma de comercio Y luego ya Pues todo lo demás Vale Tenemos aquí el segundo Se me había metido Se me había metido algo en el ojo Y no se si se me ha ido O que Pero Madre mía El maldito pelo No se que se me ha metido Vale Tenemos azufre Tenemos carbono Y hacemos Señores Polvos Explosivos Por fin Vamos ahora Detonar eso A ver como trabaja Y a ver que colore Los polvos Tengo curiosidad Se hace bastante rápido Me encanta el sonido De microondas Vale Que guapo ¿No? La bola roja Vale Pues ya la tenemos Ahora esto lo puedo hacer En mi inventario Creo Vale Dinamita Hacemos Dinamita Señores Vale Esto es la dinamita Mira que guapa Tú Ole Pues esto Mira Esto da hasta Para miniatura De foto Mira Vale Ahora esto Como se usa Se pone Esto lo voy a alejar De la base Un poco No vaya a ser Que luego se Yo que se Se rompa algo ¿Sabes? Vamos a dejarlo aquí Y vamos a detronarlo Gente Espérate Vamos a ponerlo bien Así pegado Vale Esto se puede pegar Ah se pega Vale vale Se pega Se pega Vale pues Señores Tres Dos Uno Guau Vaya boquete Tú ¿Qué es esto? Chip de exo Bien Chip de exo Restos Restos Vale Esto es para chatarra Ay pues me ha dado dos Pensaba que iba a dar solamente uno Mira oye Pues super bien Esto para trituradora Y ahora ya podemos hacer Por fin la plataforma de comercio Gente que no se lo que pedirá Aparte del chip de exo De hecho mira esto Voy a meter aquí ya Aquí se vaya haciendo la chatarra Eh pues mira Ya tengo más chatarra Así lo puedo comerciar De hecho tengo aquí Dos de chatarra ya Más tres Que voy a hacer ahora Porque este yo creo que entre esto Dará para tres Vale Me encanta la máquina esta Vale Vale ya se ha hecho Pues la pongo aquí Mira tengo tres de chatarra Tres de chatarra Genial La rueda Que la rueda No la asimila No sé por qué Igual es muy grande No pasa nada Bueno Vale Señores Tenemos dos chips de exo Laterita Esto lo vamos A quemar aquí Vale Vamos a ver que pide Para hacer la plataforma de comercio Plataforma A ver Donde estaba Química No aquí no estaba Espérate La tengo desbloqueada Ah por cierto Mira tengo Tengo 15.000 bytes Señores Pero es que sabéis por qué He cogido esta bola Vale que esta bola Estaba en el planeta En Atrox Vale Entonces Que pasa Bueno Esta bola da 5.000 bytes Vale Y puede haberme traído Tres o cuatro bolas Perfectamente O sea Imaginaos Me traigo cuatro de estas O cinco Y consigo 30.000 bytes En nada En 40 minutos realmente Porque tampoco es que tarde demasiado Vale Pues bueno Vamos a ver Si te hemos desbloqueado La plataforma de comercio Creo que estaba aquí En el 2 Gasolina Sensores Repetidores Nada Por aquí No está RTG Podría Desbloquear RTG Que RTG Es súper necesario Para hacer Bueno Es un generador De energía Ilimitada Vale O sea No requiere Ni carbono Ni orgánico Ni nada Entonces Hay plataformas Amacinamiento Soporte alto Asiento rover Oye ¿Dónde? ¿Dónde se supone Que está Propulsor De hidracina Eso también lo quiero Chip de exo Hace falta Muchos chips de exo Hace falta Condensador Aquí está Esto es Chip de exo Hierro y tunsteno Vale Pues lo podemos hacer Vale Hierro y tunsteno Entonces tengo aquí Hierro Y tunsteno Está por aquí también Tunsteno Vale Ya está Pues ya tenemos uno de cada Más el chip de exo Podemos hacer La plataforma Que creo que será aquí De comercio Puede ser Aquí estamos Bien Tunsteno Hierro Y chip de exo Vamos allá Venga De hecho nos va a sobrar Un chip de exo Que no sé Lo que voy a usarlo Pero bueno Me quedan 12.000 y pico bytes Yo creo que va a ser O sea Lo más importante Ahora va a ser Hacer el RTG Si o si O sea Vamos De cabeza RTG es este Hace falta litio Y aleación De nanocarbono Creo 12.000 bytes Venga va La prendemos No sé lo que hace falta Aleación Espérate Igual se hace aquí La pequeña Puede ser RTG Mira aquí Litio y aleación De nanocarbono Aleación de nanocarbono ¿Cómo se hace? Aleación de Aquí Aleación de titanio Helio Y acero ¿Y cómo se hace acero Y aleación de titanio? Buah Hace falta titanio Y grafeno Tenemos que ir a por titanio O sea Titanita Con Hacerlo en titanio Y luego Consigue grafeno Y luego Nitrógeno Lo tengo por aquí Creo Si Tengo bastante Vale bien Y luego el acero Es hierro con carbono Y argón Que de hecho El acero Lo podemos hacer ya Pero bueno Lo voy a dejar Para más adelante Así ya lo hago todo De golpe Vale Plataforma de comercio Gente Que la voy a poner Creo que aquí A ver Vamos a abrirla Uh Vale Esto Así mejor Que se ve mejor así Vale Vamos a ver Que podemos conseguir con esto Vamos a conseguir O sea Uno de chatarra Te da dos de compuesto Nah Esto es una mierda Dos de resina Orgánico Arcilla Cuarzo Grafito Esfaderita Amonio Laterita Maraquita Hematites Tres de chatarra Titanita Mira Hace falta Es que nos haría falta Titanita Yo creo Si De hecho Vamos a pedir Titanita Ya Del tirón Porque es lo que me falta Lo que me faltaría Uno más de chatarra Tengo Donde estaba Lol Aquí Tengo tres Me faltaría Dos O sea Uno más Para conseguir Dos de titanio Aunque creo Creo que es posible Hacerlo igualmente Espérate Que no sé Donde estoy yendo Aquí Vale Vale Chatarra Y titan Vale Ok Dos de chatarra Lo mandamos aquí Ahí Y esto no Aquí va Y ahora lo puedo mandar ¿No? Vale A ver ¿Dónde va? Míralo 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 ¿Cuánto te tardará esto en llegar? Hmm Bueno De mientras Haría falta para hacer Ahí no Esto se me va la pinza A ver Aquí Hace falta Hierro tengo Y carbono Y argón Vale Pues Hierro, carbono Y argón Argón Tengo por aquí Argón Ah, no tenía argón yo ¿Y dónde se consigue el argón? Recursos A ver Los gases Aquí están Eh Argón Besania Y glacio Pues tendremos que ir O a Besania O a glacio Pues me hace falta eso Sí, sí Ah, mira Ya ha llegado aquello A ver Mira mi titanita Mi titanita Vale, vamos a fundirla en titanio Vamos a poner aquí Y entonces Nos haría falta ¿Qué más? A ver Esto era parcial de cien de titanio Vale, titanio Grafeno Vale Y el grafeno ¿Cómo se hace? Grafito Hidracina Grafito tengo Hidracina Hidracina ¿Y cómo se hace hidracina? Si es esto, ¿no? A ver Ah, que la hidracina se hace ¿En dónde se hace? Aquí Ah, amon Uf, con dos de amonio Hidrógeno Uf Pues nos queda aquí bastante, eh Tengo que hacer aquí Reunir materiales Tengo que pillar amonio Por un tubo Pero amonio No sé si se dará cuenta Hacerlo por la cientificadora esta Porque me haría falta Es que esto de amonio Hace de una en una, ¿sabes? Y tendría que rellenar Un montón de De tierra Bueno, a ver Ya tenemos aquí ¿Dónde estaba? Que no lo veo Titanio, vale Entonces Era titanio A variación de titanio Aquí Titanio y grafeno Vale Y a todo esto Esto era para qué Para qué era esto No acuerdo Ah, y esto No se puede No se puede conseguir más Chips de EXO ¿Cómo se producen los chips de EXO? Tiene que haber A ver Igual es esto No hay ¿Esto qué es? O sea, ¿cómo puedo conseguir Chips EXO? Aparte de reventar Esas cosas Las cajas esas Porque tiene que haber algo La verdad No sé lo que es Pero Aquí se puede hacer Estrator Trituradora Estrator automático Madrid Solar Turbina de viento XL Pues ahora mismo Haría falta eso Hacer el RTG Vale Y el propulsor de combustible De hidracina Que es este Que hace falta Un chip de EXO Vale, pues lo usaremos Para esto El chip de EXO Y acero Voy a guardar Uno a cero Y un chip de EXO Para el propulsor de hidracina Que esto se rellenará Con esto Con nitrógeno, creo ¿Con nitrógeno? Ah no, con hidracina O sea, que hay que hacer Más hidracina aquí todavía Y para eso hay que hacer Amonio Buah, tenemos que conseguir Un montón de amonio ¿Dónde hay amonio? Es que creo que va a salir Más a cuenta Y al planeta Llenarnos de amonio ¿Sabes? Y ya está A ver Recursos No hay amonio Ostras, pues no hay Ninguna así Vamos a ver Por aquí Vale, amonio hay En todos los planetas O sea, que imagino Que aquí abajo También debe haber Pero bueno Ya iremos a ver En el siguiente vídeo Elementos chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Yo creo que ya hemos avanzado Bastante Hemos conseguido Bastantes materiales De gases Hemos hecho Plataforma de comercio Que era indispensable Y ahora ya Nos pondremos manos Ahora con los RTG Y lo que falte Que la idea es Con los RTG Pues llevarme Unos 3, 4, 5 Y poder activar Todos los artefactos Que hay en todos los planetas Y así activar El artefacto alien De arriba Que hay un artefacto O sea, un Como una luna ¿Vale? Alien, ¿vale? Que es todo así como rosa Bueno, ya lo veremos Y activando eso En principio ya te pasas el juego Pero bueno No sé cómo será Aún queda mucho para eso Así que nada chicos Bueno gente Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado muchísimo Si os ha gustado ya sabéis Un mega ligazo Comentad el vídeo Compartid con vuestros amigos Suscribos al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para que no te fiquen Cuando subo vídeo Y cuando no Y nada más que decir Gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!